vieron todas las cositas que nosotros podemos conseguir baratísimas en la tienda de 1.25 porque ya no es un dólar sino 1.25 hola cómo están yo les voy a enviar un beso que les queda una de ustedes ustedes ni siquiera se imaginan lo emocionada que yo estoy porque hoy se va a tratar el vídeo un poquito diferente hacía tanto tanto tiempo que yo no me la lleva a ustedes de compra sé que me estaba aportando más otra cosa que les quiero decir el tercer vídeo de los últimos dos vídeos que ustedes ya han visto yo les he prometido que todavía venía a otra parte si va a venir otra parte ese vídeo está casi listo que este vídeo va a salir primero que el de las organizaciones y ahí nos vamos a ir a la tienda de un dólar así que venganse en todas todas su taza de café su agüita que está bien caliente y vámonos todas y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Miren! Así como en piñita Así cuando tengan un picnicito Miren qué belleza estilo piña Para la agüita Para su juguito Con su sorbetito y todo Los tienen en azul Los tienen en amarillo ¡Qué precioso! Miren este colorcito amarillo Que está tan en tête Miren los de este color Tienen vasitos Miren que bella Los vasitos Yo creo que parte de todo este video Tuve que usar el micrófono En realidad hay algunas Partecitas que me dejan saber si se escuchaba o no Porque el ruido y la gente hablando Pues obviamente Tuve que terminar con el micrófono Pero miren, todas estas Como toallitas de piña Que ustedes saben que la piña siempre está en tendencia Y estos colores tan llamativos Para las personas que tienen su Barcón, que quieren hacer Picnic todo el tiempo En las tardes cuando salen de su trabajo Que quieren relajarse con estos vasitos que les acabé De mostrar, con su vinito Con su batido Y que me dicen de estas toallas Miren que delicia De toallitas para ponerlas Sea afuera cuando te hagan visita Bajo de su estufa Ay Dios mío En cualquier área de su hogar Por 1.25 no podemos esperar Más, 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 más nada Aquí tenemos estos bowls Miren que hermosura Y estos colores Miren este pink Esto es un rosa súper oscuro Precioso y bello Que ustedes tienen que arrancar A ir a la tienda de un dólar A irse a comprar Todas estas cositas Súper económicas ¿Qué me pueden decir a ustedes De estos envasecitos? Todas las que han visto Mis dos últimos videos Han sido mostrándole cositas Haciéndole manualidades Con cositas de la tienda de un dólar Hice una manualidad Haciéndoles un florero Con esos envases Y los tienen en todos los colores Que fue lo mejor Que me encantó Y miren todos estos baldescitos Que los podemos usar Para tantas cosas Yo en realidad no sé Si yo estoy atrasada Con todas estas chulerías Que tienen en la tienda de un dólar Miren esta maderita bella Esta maderita va a venir Una manualidad No voy a hacer en este video Pero se va a aproximar ¿Qué vamos nosotros a hacer? Con simplemente Una tablita De la tienda de 1.25 Miren estos colores Tan preciosos De estos stickers Ustedes saben Que yo les he hecho Muchos videos En nuestro hogar Porque nosotros Hay veces necesitamos O todo el tiempo Necesitamos nosotros Escribir las cosas Que nosotros vamos a hacer Así que Estas notitas Ustedes tienen Que cada vez que las vean En la tienda de 1.25 Tienen que comprarlas Por montones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Necesito que por favor Terminen de ver El video completito Porque como siempre No simplemente Va a ser las compritas Sino que yo les voy a mostrar Que fue exactamente Lo que yo hice Con casi todas las cositas Que van a ver Que yo compré Pero ya después de este Como les dije antes Se va a aproximar otro video Y todos estos ganchitos Que ven ahí También les tengo Una manualidad Con estos ganchitos Que son súper económicos A 1.25 Y también Estos No sé cómo le llaman Pero esto Para proteger La madera Ponerlo en su comedor En la silla Es algo que no puede Fartar En nuestro hogar Y Dios mío Yo me estoy volviendo loca Con tantas cositas Mostrándole a ustedes Ustedes saben que Con estos clips Nosotros los podemos Tener en nuestro hogar Para poner Todas las gomitas Del pelo Simplemente Le abrimos Y ponemos Todas las gomitas De nuestro pelo Para nosotros Mantenerlas organizadas Y estas lucecitas ¿Qué me cuentan? Estas lucecitas No son nada de barata Ni en Lowe's Ni en Home Depot Las tienen en la tienda De un dólar ¿Para qué? Para siempre tenerlas En áreas En especial De noche Para que la casa No se vea tan oscura Y miren Todos estos covers De celulares Yo en realidad No los he usado Pero quiero que Todas estas personas Sepan que tienen Diseños diferentes Para nosotros Ponérselos A nuestros celulares Yo estoy Que me vuelvo loca Con tantas cosas chulas Estas galletas En color verde Se las he mostrado En miles de videos Siempre las uso Para limpiar Mis maderas Para absolutamente Todo Y estos pañitos También que usualmente Los usamos Bueno para los carros Para limpiar los carros Pero podemos mantenerlos En nuestros baños En nuestra cocina Para limpiar Porque son unos paños Excelentes Y también Tenemos aquí Todos estos guantes Que por 1.25 No es tan de más Tenerlas en la casa Yo sé Yo no soy mucho De guantes En realidad No soy mucho De guantes Pero los uso Por lo menos Para mi toilet Lo van a ver Más al final En áreas Donde los usé Son súper ricos Es muy importante Y necesario Que los tengamos En nuestros hogares Y también Que me cuentan De estos paños Que los vi Por primera vez No súper suavecito Y ustedes saben Que mis colores Preferidos Son entre el verde El gris El blanco Adoro estos colores Y estos pañitos Los van a ver Al final de video También Que siempre les he dicho Que es mejor Para nosotros Motivarnos en la limpieza Siempre tener nuestros pañitos Separados Los del baño Los de la cocina Es mejor tenerlos separaditos Y que mejor Que venir a la tienda De 1.25 A venirlos a comprar Y cuenten 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 Estas botellas Miren Ese color Tan hermoso Estas botellas No pueden faltar En nuestros hogares ¿Para qué? Para nuestros líquidos Naturales Cuando los preparemos En la casa Y también Para miles de cosas Los podemos usar Yo los adoré Y también Estos cepillitos En mi casa No pueden faltar Porque en realidad Estos cepillitos Son buenos Para usarlos En toda la área De limpieza Yo quedé súper fascinada Con todas las cositas Económicas Que nosotros tenemos En la tienda De 1 dólar Para hacer nuestra limpieza Y organizar ¡Suscríbete! 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 en realidad en realidad en realidad la tienda de 125 no la cambio por nada miren todas estas palletas que son como para limpiar los pisos también en uno de estos vídeos que se van a aproximar yo les voy a mostrar que otras cosas nosotros podemos limpiar además de nuestro piso con estas toallitas que ustedes ven allí en resumen no podemos no podemos tener la excusa como siempre les digo de decir dónde pongo esto con qué limpio esto no tengo el paño porque en la tienda de 125 van a encontrar todo lo que ustedes necesiten ahora nosotros nos vamos a ir a mi casa porque yo les voy a mostrar exactamente cada cosita que yo compré en la tienda de un dólar lo que no les muestre qué fue lo que hice con ella no se preocupen que se va a aproximar otro vídeo así es que tengan paciencia porque estos organizadores verdes yo los tengo en mi hogar y para el próximo vídeo les voy a prometer que les voy a decir les voy a dar idea cositas que nosotros podemos hacer para nosotros mantener nuestro hogar súper organizado así que ese vídeo no se lo pueden perder nos vamos a ver en un momentito no se preocupen no se preocupen no se preocupen por allá no se preocupen lo vieron todas las cositas que nosotros podemos conseguir baratísimas en la tienda de 1.25 porque ya no es un dólar sino 1.25 nosotros podemos conseguir cositas que no tienen que ser cara para nosotros pueden organizar vieron las botellitas las botellitas que compré que tengo en casa miles de ellas pero no están de más para llenarla de agua echarle a las plantas para preparar nuestros líquidos naturales hay de todo o sea no tenemos excusa para nosotros decir no sé que dónde ponerle esto no sé dónde poner aquello porque la tienda de 1.25 tienen variedades para escoger que ahora podamos a ir a la casa para yo mostrarle las cosas siempre me gusta también acomodarla para que el vídeo no sé para que no se me aburran con el vídeo ahora estoy con mi agüita aquí como pueden ver y aquí ahora yo les voy a mostrar las cositas y rapidito que compré para mostrarles qué fue lo que hice con ellas esta fue la que compré mire a un solo dos ustedes saben todas las cosas que nosotros miren un container mire el color me encantó es un color súper opaco un verde precioso para poner el de rita y ponerle una plantita bien bonita i 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 Estas botellas No pueden faltar en el hogar Yo tengo en toda la casa Ustedes saben que yo tengo botellas Que yo misma preparo mis productos naturales Como siempre les he explicado En todos mis videos Es mejor estar preparado con los productos de limpieza En cada área Para que así si tienen dos pisos Tienen tres pisos Pues traten de mantener en cada piso de su casa Mantengan su líquido Su líquido de limpieza Para así no tener que estar correteando por toda la casa Siempre se lo he dicho Así que por 1.25 Imagínense ustedes Pueden también rociarle agüita a las plantas Pero no está mal Pagar 1.25 no podemos esperar más nada Estas esponjitas son súper ricas Ricas, ricas Para nosotros limpiar Estas se las recomiendo De la tienda de 1.25 De la tienda de 1.25 no podemos esperar más nada A la tienda de 1.25 no podemos esperar más nada Y Después se el pincel Tiene una tienda de 1.25 no podemos esperar más Y después vamos a terminar guantes 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 saben que estos guantes son súper son suavecito y son súper buenos yo no soy mucho de usar guantes muchas me dicen por qué no usan guantes cuando están limpiando cuando estoy limpiando el toile sí guantes pero siempre me gusta tenerlo en la casa para cuando vaya a limpiar mis toiles y cositas así que tengamos un igual tecitos se los recomiendo de la tienda de 1.25 también vamos a romper ya la bolsa porque ya estaba casi rota en citas de la tienda de un dólar miren que parecen hasta naturales miren qué belleza el color amarillo que está en tan en tendencia vamos a ver qué digo hay por ahí una de manualidad me les voy a inventar con estas plantitas con estas florecitas diría yo de la tienda de un solo dólar saben que estos envases no nos pueden fallar a nosotros en nuestros hogares porque estos envases son súper ricos 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 para nosotros decorar para hacer lo que nosotros lo que ustedes quieran hacer en su hogar para convertirlo en elegante para miles de cosas para miles de cosas con el galletitas si quieren hasta en la cocina poner el azúcar para la visita encima del comedor o ponerle una esquina en su área de café para miles miles de cosas pero yo lo voy a usar para otra cosa para ver esta arena esta arena yo creo que esta bolsa está viva que se las muestran todas las manualidades que hago así es que las que hagan manualidades en sus hogares no dejen de comprarle estas arenitas porque estas arenitas son súper elegantes para nosotros hacer manualidades en nuestro hogar y Ok Se acuerdan también les tengo Miren que lindo este tabrillerito Yo quedé súper encantada No los había visto nunca antes Comenten ustedes si más mucho en la tienda da un dólar Y los habían visto Yo en realidad no los había visto Yo quedé súper encantada Así que vamos a ver que inventamos nosotros Estas vienen tres Y estas son ricas Además de uno limpiar con ellas Estas son súper suavecitas También podemos decorar con estas toallitas Porque el color es súper blanco Y son súper chulas Estas toallitas también quedé encantadas Ustedes saben que a mí me encanta usar Los paños o los trapos Como le llamen ustedes Que sean de microfibra Me encanta usar que sean de este material Estoy súper encantada Súper encantada con estas toallitas También me encantaron Nos vemos aquí la siguiente Ahí lo tengo Y este plumerito Es la primera vez que lo voy a usar Para limpiar Los abanicos Para limpiar áreas Yo lo voy a probar por primera vez Y después yo les voy a dejar saber a ustedes Si me gustó A ver cuántas estrellas le voy a dar Pero yo creo que va a estar rico Como para limpiar Porque es súper suavecito Para limpiar hacia áreas Ya ustedes saben Miren qué bellezas Miren qué bellezas Para poner nuestro vinito Ahora en este veranito rico Poner nuestro vinito Poner nuestro smoodie Yo adoré estos pasitos Me encanta Este es la primera vez Que lo voy a usar Así es que Vamos a ver cómo me sale Si yo veo que se sobresale De el gabinete Pues obviamente les voy a dar saber Que no lo compren Pero yo lo voy a probar Y después Fue todo 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 lo que yo compré Para que ustedes vean Que ustedes no tienen No están recibiendo notificaciones Muchas de ustedes Me dicen que no están recibiendo notificaciones Por favor Busquen a Marisol Por favor Vayan y mandan a YouTube Y aunque no tengan una notificación Y me echen de menos Busquenme en el canal Busquenme como Marisol Cartagena Porque hay veces No están notificando Así es que Nada Esto es todo Yo espero que disfruten este videíto Yo las quiero muchísimo Y como siempre Nos vamos a ver Prontito Con buenos videos Chao Bye Chao 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 Chao